El FC Barcelona ha pasado por momentos muy tristes El Barça estaba en la quiebra, no tenía dinero, solo tenía problemas Pero desde que llegó Papi Edson, todo cambió Todo cambió cuando te vi Antes que te ame más, tiempo contigo amor, tengo que decir que Perdón, es que soy fan de la banda Camila No me digas En serio que todo cambió en el Barcelona porque ahora tenemos los mejores jugadores Y por supuesto tenemos también al mejor DT, Papi Edson No digas mamadas Mary Jane Y lo más épico es que hoy tenemos una final contra el Real Madrid Una final con nuestro super clásico rival ¿A qué costo? Pero tranquilos, que si perdemos no importa, lo importante es que nos esforzamos al máximo Lo importante es que no vamos a dar el 100%, tenemos que dar el 200% Porque somos el Barcelona, somos los más grandes del mundo Así que por favor, te caes, levántate Es lo que yo haré con mi equipo Si pierdo, no me importa, me voy a levantar Si pierdo una liga, la próxima temporada gano dos copas Si pierdo la Champions, la próxima temporada la gano Pero si no la gano, la vamos a intentar Vamos a luchar y hasta el final Somos Barça y vamos a luchar por todo Es un poeta ¡Es un poeta! Chéquense nada más cracks que tenemos final contra el Real Madrid Final de la Supercopa de España Y miren los mejores goleadores en la Supercopa de España Está Aubameyang con un hat-trick que se mandó el anterior partido Y bueno, también Cristiano Ronaldo, Levandusco O sea, mira, muchos del Barça ahí como mejores goleadores Ya que Aubameyang está como goleador Aubameyang podría jugar este partido sin duda alguna Pero va a ingresar el segundo tiempo ¿Saben qué es lo más epicardo cracks? Que Cristiano Ronaldo es el capitán del Barça Y se va a enfrentar a su ex-equipo el Real Madrid Esto estará epicardo Ahí están mis jugadores Luis Díaz, Frank De Jong, Edson FDB Vamos con todo mis cracks Y bueno mis cracks Saca Cristiano Ronaldo para Levandowski Atención que ahí lo tiene el crack de Marraoui Oye, ya me veo olvidado que tengo los mejores laterales en este modo carrera Mira, Marraoui Tengo también por el otro lado Mira, mira a quién, a quién Joao Cancelo crack Joao Cancelo Lo tiene ahora Cristiano Ronaldo Ronaldo toca para... Ronaldo toca para nadie Y bueno, al parecer hay un tiro libre épico que lo va a dar Gareth Bale Atención señores El expreso de Cardiff Gareth Bale Va a sacar el tiro libre Y al arco, al arco Uy, 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 cuidado, cuidado Bien Ter Stegen, vamos a la contra Vámonos a la contra Vámonos a la contra Listo Y mira, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Vamos Engancha Qué lindo No No, 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 no Pide perdón Pide perdón Sí Respeto ante todo Cristiano Ronaldo convierte este gol al Real Madrid Y pide perdón Otro tiro de esquina para el Barca Lo tiene ahí Quien, 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 quien Vamos Neymarito Cristiano Bien, Luis Díaz Perfecto Lewandowski Remata Courtois Vamos Llegas ahí Otra vez Courtois Atención Lo despeja ahora Upamecano Benzema para Gareth Bale Ay, cuidado, cuidado Oye, la BBC está en la cancha, ¿no? La BBC Gareth Bale Benzema Y también está Cristiano Aunque ya ando en el mismo equipo, cracks Lo tiene ahí ahora el crack de Wirtz Wirtz creo que es alemán, ¿no? No sé quién sea, pero bueno En la vida real sí ubico a alguien Ubico quién es Wirtz Es un crack al parecer Lo tiene Camavinga Camavinga toca para Vinicius Vinicius para Ferland Mendy Atención, saca el centro Mendy Araujo Bien, Araujo Y ahora sí, se viene la contra Se viene la contra, papá Con Luis Díaz Vamos ¿Qué pasó, Luis Díaz? Benzema Wirtz Vinicius Mamita mía Mamita mía No me lo creo Qué épico gol el de Vinicius Vinicius se ha pasado con este golazo Y vamos a empezar con el segundo tiempo Go, 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 cracks Lo tiene Casemiro Pasa para Karim Benzema Bien, bien, Pedri Bien, Pedri Pedri de mi vida Muy bien Otra vez Pedri Pasa para Cristiano Cristiano, Cristiano Toca para el crack de Edson FDB Bien Pedri Pedri No No, no, no Pedri Potter Pedri Potter, señores El crack del Barcelona Pues convierte De momento que nos da El título A la hora A la hora que hacen sus cambios Y va a ingresar Jovic No va a ingresar Haaland Tal vez vendieron a Haaland O quizá está lesionado Erling Haaland Me sorprende que no ingrese Erling Haaland Ni modo Y es último córner Ah, sale Benzema por lesión Último córner Bien Cristiano FDB Sí Amigos míos Esta final Del superclásico español De la Supercopa de España Ha terminado Ahí están haciendo fila A los jugadores Del Barcelona Para recibir el premio Cristiano Ronaldo Neymar Vayamos por ahí Vamos, vamos, vamos Bicho Vamos Cristiano Capitán Mirá, se da la mano Con Marrao y Neymar Ahí atrás está Edson FDB Y sí Van a lanzar este título Cristiano y Neymar Y Y mis amigos Mis amigos Sí señores El Barcelona es campeón Y para el colmo Ahora tenemos partidazo Contra el Real Madrid Chéquense El Madrid está con 45 puntos Nosotros con 48 Si nos ganan ellos Estaríamos igualando en puntos Porque estamos con 20 partidos jugados Los demás con 21 partidos jugados Así que este partido Lo vamos a simular Y otra vez Lo ganamos Al Madrid Lo tenemos de hijos En este modo carrera Doblete de Edson FDB Y uno más de Lewandowski Partidazo contra el Levante Lo vamos a hacer jugar A mi equipo B Aún así con equipo B Ganamos 2 a 1 Con goles de Frank De Jong Y uno más de Ansu Fati Ansu Fati muy bien Aquí podemos ver cracks Que tenemos cuartos de final Contra el Celta de Vigo Esto es por la Copa del Rey Y mientras vemos que El Getafe espera contratar A Aubameyang ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea que Aubameyang va a terminar contrato Para, para, para Que lo voy a renovar Inmediatamente El contrato vencerá en 6 meses Aubameyang se tiene que quedar amigos Vamos a delegar renovación Vamos a pagar Uy, uy, uy Gana mucho Es que para ser suplente Gana mucho Vamos a bajarle un poquito El sueldo Hasta ahí Sí, hasta ahí Vamos a ver qué nos dicen No quiere renovar Cero años Amigos Vamos a tener que Aubameyang Es que no quiero que se vaya Vamos a negociar Ok, el contrato restante Ok, el contrato restante Es de 6 meses Vamos a ofrecerle 2 años más Ok, vamos a ver Si aceptan Y dicen A mi cliente no le interesa La duración de su contrato No quiere extender Pero, ¿por qué? ¿Cómo que? ¿Es por lo que es suplente? Ya, a ver Un año Aunque sea un año Aubameyang Y dice Ah, está conforme Con la duración del contrato Un año Está bien Está bien amigos Todo tranqui Bueno, él quiere una cláusula De 42 millones Y ahora hablemos de su salario Su salario actual Es 270 mil Uf, gana mucho Vamos a darle Ya 200 mil Y una prima de fichaje De De un millón Listo, listo Más que suficiente Es mucho para Aubameyang Y dice que Es una oferta justa Todo bien Y bueno, a ver Vamos a revisar Si alguien más Termina su contrato En 6 meses De Adama Traoré Adama Traoré Lo lamento mucho Te puedo decir delanteros A ver Cristiano ¿Qué? ¿El contrato de Cristiano Ronaldo Vencerá en 6 meses? No, no, no A este sí que lo vamos a renovar Ahí podemos ver Ingresar a Cristiano Ronaldo Y a su representante Ay, mira el bicho Ay, mi madre el bicho Mi madre el bicho, señores Ahí se va a sentar Cristianito Que bello es Cristiano Por favor, a ver Vale, él quiere ser importante Muy bien En mi equipo Hay esencial Importante Y rotación Si quiere ser importante Perfecto Aceptamos amigos Cristiano Ronaldo Con 38 años Va a ser importante En mi equipo ¿Qué más quiere? ¿Qué más? 6 meses de contrato Tiene Extensión de contrato Le vamos a dar 2 años Hasta sus 40 años Que juega ¿Ok? Hasta sus 40 Y vamos a ver ¿Qué dice Cristiano? Es lo que tiene en mente Madre mía Cristiano Ronaldo Igual 200 mil Vamos a darle Igual 200 mil Lo mismo que gana Y una prima de fichaje De un millón de euros Solo por renovar Dos años más Enviamos su fuerte Señores Cristiano Ronaldo Oficialmente Renueva con nosotros Es una oferta justa Muy bien Cristiano Sigue en el barca Miren que de Piqué Dice que se retira Al terminar la temporada Bueno Piqué Ni modo Después A ver Tagliafic Con lista de transferencias Yo cancelo Bla 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 Iñaki Peña Su contrato Vence 6 meses Vamos a fichar Otro portero ¿Ok? O renovamos A Iñaki Peña A ver Es que ya lo tengo En mi otro modo Casero Sería bueno Que Iñaki Peña Se vaya Bueno 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 Ahora concentrémonos En este partidazo Contra el Celta De Vigo Por los cuartos De final De la Copa De Rey Vamos a simularlo Con equipo titular Perfecto Lo ganamos 2 a 0 Con goles De Cristiano Ronaldo Y uno más De Edson FDB Miren que hay Buenas ofertas ¿Ok? El Inter de Milán Quiere darme 67 millones Por Lewandowski Pero obviamente No lo voy a vender A Lewandowski Por De Ligt Chequense esto Me quieren dar A Engolo Kanté Si A Engolo Kanté Más 75 millones Por Matthijs De Ligt Uf Es que De Ligt Es Es No sé No puedo Quiero pero no puedo Amigos De Ligt es importante En mi equipo Lo lamento Por Pedri Bueno he rechazado 120 millones Me quería dar El Ace Milán Pero no Oye Para 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 La Ju me quería dar 146 Por Pedri Están locos Eri Garcés se queda Aubameyang igualmente Creo que se queda Y Ansu Fati igualmente se queda Y eso Y eso que tengo 78 millones de euros Para fichar Pero Este mercado No No voy a fichar nada Y chequen esto El Tiamonte Calcio La Juve Me quiere ofrecer 165 millones Por el crack De Matthijs De Ligt 165 Para 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 No 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 Me quieren robar A Cristiano Ronaldo El Manchester City 92 millones Mamita mía Menos mal Que lo he renovado Porque si no Me lo robaban Esto si es Romper El mercado De fichajes Esto si es Pasarse Pasarse Demasiado 244 millones Por Frenkie De Jong 244 Me ofrece El PSG Lo puedo vender Si lo vendo Chequense nada más Tuviera a Pedri Que lo puede sustituir Muy bien Frenkie De Jong Es que este vale Mira me dice Entre 229 Y 336 244 Sería la venta Más increíble En mi historia De mis modos carrera Vamos a negociar Si me pagan Más de 280 Puede que lo vendamos Wow Esto es increíble De verdad Lo noto increíble Vamos a pedir A ver primero 300 Ok Vamos a pedir 300 millones De euros Vamos a ver Si aceptan Imagínense Que acepten Serían locos Sería la venta Más cara En la historia Y dicen 286 No Amigos Frenkie De Jong Es que no No, 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 no No lo sé Replica Vamos a pedir más Vamos a pedir 326 Ya Esto no lo pagan Imposible que paguen Pero es que Amigos Quieren pagarme Increíblemente Mucho 296 Casi 300 millones Por Frenkie De Jong El Paris Saint Germain No sé qué hacer Casi 300 millones Cracks Casi 300 millones No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si me pagan 300 325 Se lo llevan Uff Que no acepten Por favor Que no acepten Por favor No 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 Yo no quería que aceptaran No Frankie De Jong Se fue No Frankie De Jong Que hice Que hice Que hice Señores No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Que no te vayas Bueno Frankie Lo que ahora mismo espero Es que no lleguen A un acuerdo salarial Ok Ojalá tú pidas mucho dinero Y el PSG no te pague Y te vuelvas a mi equipo Brother Solo falta una hora Para que acabe el mercado De fichajes Creo que no se va a resolver Lo de Frankie De Jong Se resuelve O no se resuelve Vamos a ver Vamos a avanzar un poquito Y Y Y Se suspende el traspaso De Frankie De Jong Al PSG No llegaron A un acuerdo Amigos Estábamos a punto De cometer un error Podríamos haber vendido A más de 300 millones A un jugador Pero Menos mal Que no llegaron A un acuerdo El más triste De todo esto Es Pedri Porque va a seguir siendo Suplente Partido contra el Osasuna Vemos que seguimos siendo líderes Este partido Lo vamos a simular Con equipo B Muy bien equipo B Ganamos 1 a 0 Con gol de Tagliafico Lo simulamos con equipo B En el anterior partido Porque ahora vamos a poner Al equipo titular Porque si Se viene semifinal Semifinal de la Copa del Rey Contra el Real Madrid Amigos Es partido de ida y vuelta Vamos a ir a calendario Chequense Este partido de ida También tenemos semifinal De la Perdón Octavos de final de la Champions League Contra el Marsella Ida Y también Semifinal de la Copa del Rey Es el partido de vuelta Y luego contra el Marsella Aquí es partido de vuelta Y mira Tenemos partido amistoso Contra Portugal De Cristiano Ronaldo Bueno Este partido de ida Lo vamos a simular Y este partido de vuelta Lo vamos a jugar No me lo puedo creer He perdido 2 a 1 Y los goles Lo hicieron Benzema Empató Neymar Y mira Coutinho Mi ex jugador Coutinho Si Coutinho de momento Me está eliminando De la Copa del Rey Partido de liga Contra el Sevilla Un Sevilla Que está en sexta posición Pero luego tenemos Luego de este partido Tenemos Champions League Tenemos Champions League Así que lo que vamos a hacer Ahora mismo Es irnos al equipo B Vamos a arriesgarnos Y vamos a simular Contra el Sevilla Con nuestro equipo B Y volvimos a perder No me lo puedo creer Estamos de mala racha Chiro Inmobile pone El doblete Para que Pues el Sevilla Derrote al Barcelona Ahora si llegó La noche mágica De Champions League Vamos a ir a mi equipo titular Todos muy pero muy bien Equipo titular Vamos a simular Este primer partido Contra el Marsella Lo ganamos 2 a 0 Muy pero muy bien Barça Goles lo hicieron Neymar Y también el otro Uff Bien Aubameyang Este partido Contra el Celta De Vigo Y este partido Contra el Atlético De Madrid Lo vamos a simular Todo ok Hasta el día De jugar Contra el Real Madrid Contra el Celta Hemos ganado 2 a 0 Muy bien Contra el Atlético Hemos ganado Hemos ganado Igualmente Ahora si Se viene partido De la Copa del Rey Miren 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 este mensaje Mahrawi Sufrió una lesión De metatarsiano Fracturado Bla 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 Estará fuera De las canchas Siete semanas Casi dos meses Sin Mahrawi Bueno Mahrawi Espero que te recuperes Pronto Y de momento Será titular Ahí Será titular Si lo tengo aquí Serginho Dest Y ahora se viene amigos Copa del Rey Este partido Vamos a simularlo Primer tiempo Y segundo tiempo Lo vamos a jugar Pero ya que es Copa del Rey Y estas copas Pues lo juegan También los suplentes Va a ingresar Tagliafico En reemplazo De Joao Cancelo Ter Stegen Va a salir Para que ingrese Ahí el Divo Martínez Va a ingresar igual Pedri En reemplazo De Frenkie De John Va a ingresar más Adama Traoré En reemplazo De De Va a ir adelante Ok Lewandowski Va a ir a la banca Y de momento Ay 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 Ansu Fati Va a ingresar En reemplazo De Neymar Y empieza este partido Cracks Recuerden que el Global Está 2 a 1 En favor del Real Madrid El partido de El partido de Ida Lo ha ganado el Madrid Ahora este partido De vuelta Tenemos que ganarlo A como de lugar Cracks No sé si valdría Valdrá la diferencia De gol O simplemente Si ganamos Vamos a penaltis Bien Bien a Dama Traoré Lo metí como delantero Y está funcionando Muy bien Ahí lo tiene Benzema Pasa para el número 17 Benzema No 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 Wirtz pone el empate Por supuesto Vamos a tomar El control Del segundo tiempo Necesitamos A como de lugar Un gol Para forzar A los penaltis Tenemos que hacer A como de lugar Cracks Un gol Y estoy seguro Que lo lograremos Mucho Mucho Más tarde Y se viene El cambio Sale Benzema Ingresa La bestia Haaland Pues bueno Brother Yo también voy a hacer Cambio Saco a Dama Traoré Y voy a meter Al crack De Lewandowski También voy a meter A ver A ver A ver A Neymar Junior En reemplazo De Ansu Fati Y por ahí De momento Solo eso Ahí salen mis cambios Amigos Ingresa Lewandowski Ingresa Neymar Sale a Dama Traoré Todo muy bien Cracks Pero es momento De meter a los titulares Ok Y lo tiene Mira Cristiano Si 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 Quien Quien Como siempre Ah no No era Cristiano Es Lewandowski Acaba de ingresar Primer balón que toca Primer gol Vinicius Versus Serginho Bien Bien Ah con falta Serginho Vale vale ya Ni modo Ni modo Ni modo Ahí va Va a haber un tiro libre Para el club del Real Madrid Saca en corto Atención Ay no ¿Dónde está Serginho? Vale vale Serginho Ese lado tiene que estar Bien protegido Por Serginho De eso Ok No 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 me lo creo Y ese lado ¿Por qué no cubría muy bien Serginho? Y mira Erling Jaladmelo Celebra en la cara No 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 Lo que vamos a hacer ahora mismo Lo lamento Serginho Pero vamos a jugar Por ese lateral izquierdo Por Joe Cancelo Joe Cancelo es derecho Aunque igual juega por ambas bandas Pero Joe Cancelo ingresa por ese lateral ¿Cómo, cómo, cómo lo estamos intentando? Con todo cracks Estamos yendo con todo Pero ya Listo Ya valimos madres Ya valimos madres brother Lo tiene ahí Peter Atención con Peter Peter toca para Casemiro Jalan Puste y pa' fuera Vale, vale, vale Creo que este es último ataque Si no quedamos eliminados de la Copa del Rey No me lo creo Y no me lo creo señores Y no me lo puedo cre... No, 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 no No, no señor Vamos a quedar eliminados Eliminados está ahí Lo tiene Isco Pasa para... Ay, Mendy Adelantado Adelantado Listo Dos minutos de adición Esto es lo último cracks No, 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 no Lateral, lateral, lateral Perfecto Bien ahí Es increíble Es increíble que yo mismo lo he perdido Yo mismo lo he perdido Yo mismo señores ¿Sí? Sí Quedo eliminado de la Copa del Rey Sorpresa señores Sorpresa Cuando más pensaba que yo iba a avanzar a la final El Real Madrid se venga Porque si yo lo eliminé A ellos Les gané en la final de la Supercopa de España Y ellos me eliminan en la Copa del Rey Es mi venganza Spanky Y bueno En la final se van a medir el Real Madrid Y el Valencia Que ha eliminado por penaltis al Levante ¿Crees que la ausencia de Mahraoui les costó la victoria hoy? No creo que la ausencia de Mahraoui solamente Sino que también Segundo tiempo Recién metía a Lewandowski Recién metía a Neymar Recién metía a Cancel He probado muchos jugadores Incluso no estaba Ter Stegen Estaba el Divo Martínez Pero bueno Mi enfoque es en un equipo No en individuos El partido terminó empatado Pero nosotros necesitamos Como de lugar ganar Pero bueno Me preguntan ¿Qué opinas sobre el partido? Yo creo que nos faltó ambición No Tuvimos ambición El año siguiente estaremos más maduros Creo que sí Tenemos partido contra el Villarreal Lo vamos a simular con equipo B Porque luego de este partido Contra el Villarreal Van a ver con quién jugamos Vuelta contra el Marsella Y con equipo B Lo ganamos 2 a 1 Con goles de Neymar Junior Y uno más de Ansu Fati Oye Neymar ingresó en reemplaz de Abde Ah ya decía ¿Por qué Neymar sin Neymar Es del equipo titular? Pero pues bueno Entró el segundo tiempo Y bueno mis amigos Vamos a jugar el partido de vuelta Contra el Marsella Pero antes quiero ver Cómo les fue a los otros equipos A ver De momento esto va así El global Nosotros vamos ganando 2 a 0 al Marsella El Chelsea ganó 1 a 0 al Milan En su partido de ida El Madrid igual ganó 2 a 1 al Mónaco Ellos ya jugaron Mira, mira, mira Claro, ya En total El global Ya avanzó El Real Madrid Porque mira Ya hay resultado ahí El City igualmente Eliminó al Bayern Y bueno Aquí solo es ida A ver El Leicester ganó 2 a 0 al Betis El Inter ganó 2 a 0 al Liverpool El Borussia ganó 2 a 1 al Nápoles Y el París destrozó 3 a 1 al Leipzig Vamos a ver Vamos a ver qué tal Está mi equipo titular Todo muy bien Con mi equipo titular Señores Pero, 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 pero A ver, a ver, a ver Vamos a hacer esto, ok A Joao Cancelo Lo vamos a llevar Como lateral derecho Y Serginho De Saldrapa Que ingrese ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Tagliafico Y bueno, mis cracks Lo vamos a simular El primer tiempo O hasta donde el equipo Nos necesite, ok Estamos viendo que El Marsella Tiene un jugador bueno Como es Lacazette Luego por ahí No veo a más jugadores Buenos en el En el, en el Marsella Así que yo creo que Este partido Lo vamos a ganar fácil Ahí lo tiene el Marsella El número 13 Cuidado, cuidado, cuidado Que ahora lo recupera Muy bien ahí El Fuluclub Barcelona Lo tiene Edson FDB ¿Qué va a hacer Edson FDB? Atención, atención, atención Toca para Lewandowski Luis Díaz Cristiano Mr. Champions Cristiano Ronaldo Tiro de esquina amigos Para el Marsella Cuidado que nos dé Una sorpresa, eh Y Hablando de sorpresas Mira Nos ha empatado Cracks Tengo que tomar el control Porque me están eliminando Bueno, no me están eliminando Pero Están a un gol De poder eliminarme Y lo tiene Cristiano Ronaldo Toca para Joao Cancelo Bueno Si ellos me hacen un gol Recién ¡No! Claro Están a un gol De eliminarme Tengo que hacer un gol Para poder empatarles Recién ¡Ay! No, no, no Gerson Martins Creo que es este ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Cuidado, chicos Cuidado que se avanza El delantero del Marsella Cuidado Tengo miedo De verdad que tengo miedo ¡Bien! ¡Bien, bien, bien Ter Stegen Vale, vale, vale Lo tiene ahí Joao Cancelo Vamos, Joao Tú no me falles, Joao Lindo pase para Edson FDB Lo tiene Lewandowski Vamos, vamos, Luis Díaz Vamos, Luis Díaz Vamos, Luis Díaz Vamos, Luis Díaz ¡Cómatelo! ¡Cómatelo, señores! ¡Bien! De Colombia para el mundo Para asegurar este resultado Y el pase a los cuartos Aparece Luis Díaz Que abrazo con Cristiano Ronaldo Muy bien, cracks Ahí lo tiene Frankie De Jong Pasa para el recién ingresado Erick García Erick García Hijo mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Erick García? Y cuidado Y cuidado ¡Bien, Frankie! Y yo a punto de vender a Frankie, crack Lo tiene Pedri Pasa para Neymar Neymar Lindo, lindo, lindo El pase para Lewandowski Lewandowski Qué lindo el pase para Edson FDB Qué lindo Listo, es golazo Es golazo ¡Tómatela! Sí, sí, sí ¿Quién? Edson FDB Aparece, amigos Para poner el tercero del partido Y remontar Al Olympique de Marsella Remontamos Y con este resultado Estamos más que seguros Que avanzamos a los cuartos de final Final del partido, señores El Olympique de Marsella Llegó hasta acá nomás Hasta los octavos de final Porque el Barça Los ha eliminado Ahí está Edson FDB Figura del partido Hicimos un gol Tuvimos dos ocasiones Aparte también nos mandamos Un partidazo Amigos, nos llegó un mensaje Hoy es el último día para enviar La lista final de jugadores Para la selección nacional de Brasil Para el próximo partido Amistoso Internacional Así que vamos a ir A seleccionar a los jugadores A ver, en la portería Ederson, Alisson, Mateos No sé quién sea Pero a ver, vamos a ver De los que están acá Al otro lado A ver, vamos a sacar A los que no conocemos mucho Ok, Talisca Lo lamento mucho Va a ingresar Anthony Firmino, Richard Eso está muy bien Anthony B Vinicius, perfecto Bruno Guimaraes A ver, ¿a quién puedo meter? Rodrigo No puede quedar afuera Mateo Scuña igualmente A ver, a ver, a ver David Neres No, no sé Quiero llevar a Marcelo A mi lateral O no A ver, voy a ver ¿Quiénes están de laterales? Fabiño, bien Casemiro Danilo, 81 de media Cayo, Enrique Está de lateral Emerson igual Uf Uf, creo que no hay Buenos laterales izquierdos Solo está Ah, Lodi Está muy bien Lodi Y voy a sacar A Cayo, Enrique Ok, para que ingrese ahí ¿Dónde está Marcelo? Quiero a Marcelo, cracks O ya se Ah, ya se debió retirar Marcelo Claro Marcelo ya se debió retirar No, no, no No va a aparecer por acá Sí Marcelo está retirado, cracks No creo que lo encuentre Mmm Difícil Difícil, difícil Vamos a sacar a Cayo Enrique Para meter otro defensor A ver, a ver, a ver Por ahí Verísimo Bremer No los conozco mucho Luis Felipe Creo que es del Atlético No, no sé Marcado está por ahí Cabral Vamos a meter más delanteros Ok A Rodrigo Señores No lo puedo dejar afuera Y después Yo creo que todo bien Sí, todo bien Simulamos este último partido Antes de jugar los amistosos Contra el Eval Lo hemos ganado 4-1 goles de Edson FDB Yo cancelo Edson FDB Y Cristiano Ronaldo Ahora sí, mis amigos Se viene partidazo amistoso Contra Portugal Vamos a irnos a plantilla A ver Vamos a revisar un poquito Cómo va todo esto Ok Paquetá por ahí Casemiro Neymar Vamos a hacer lo siguiente Volante Esto Que sea como Medio centro ofensivo Y vamos a cambiarlo así Ahí está mejor Militao Marquinhos Lodi Emerson Perfecto En la portería Alisson O Ederson Ederson está con mejor media Ok Ederson va a ingresar En la portería Casemiro muy bien ahí Vinicius Richard Y son Y Gabriel Jesús A ver Algún cambio que pueda hacer Por ahí Y yo creo que los segundos tiempos Siempre va a ingresar Por ahí puede ingresar Rafinha en reemplazo De Gabriel Jesús O tal vez No sé Qué podamos hacer De momento Mi alineación Yo lo veo bien En la banca A ver Rodrigo tiene que subir Un poquito más Pero quién puede salir Quién puede salir A ver Va a salir Gabriel Ok Rodrigo va a estar ahí Luego, luego, luego Bruno Guimarães Igual es un crack Anthony Anthony puede jugar mejor Vamos a lo siguiente Ay no, 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 no Me estoy tonteando Pero a ver, a ver Anthony por ahí Muy bien Vinicius por ahí Y como delantero centro Va a ingresar Sí, sí, sí Gabriel Jesús Richardson va a ir a la banca En reemplazo de Ahora, ¿en reemplazo de quién? ¿En reemplazo de quién? Puede tener que sacar A Arthur Melo Aunque Gabriel Jesús No es delantero centro Ahí dice menos uno Pero jugará ahí Pero antes de jugar Este partido Quiero ver quién es mi rival En la Champions League Mientras vemos Que en la Liga Española Estamos líderes Ok, a ver Vamos a ingresar Ahí está Líderes con 70 puntos En segundo lugar Está el Madrid con 64 Vámonos Supercopa de España Como pueden ver Lo he ganado yo Lo ha ganado el Barça La Copa del Rey ¿Lo habrá ganado el Madrid? Ah no Recién se va a jugar La Copa del Rey Champions League Quiero ver quiénes son mis rivales Pero antes No voy a ver A los octavos me voy Y he visto que pasa el Barcelona Pasa el Chelsea Pasa el Madrid Pasa el City Pasa el Leicester City Pasa el Inter de Milán Pasa el Borussia Y pasa el PSG Vámonos A los cuartos de final Borussia Dortmund Versus Real Madrid Inter de Milán Versus PSG Leicester City Versus Chelsea Barcelona Versus Barcelona Versus Manchester City No me lo puedo creer Por Dios Tengo miedo Cracks El próximo capítulo Estará epicardo Porque tenemos Partido amistoso Internacional Contra Portugal Lo podemos jugar Porque es el equipo De Cristiano Ronaldo Luego tenemos Otro partido amistoso Partido de Liga Y chéquense que se viene Cuartos de final De la Champions Contra el City Eso va a estar Eso va a estar Epicardo papus ¿Saben qué es lo malo De los amistosos? Que si nos vamos por aquí Hay los que están Con un mundito En el jugador Como ser Neymar Tagliafico Ter Stegen También veo a Cancelo Van a llegar cansaditos Cansaditos para el partido De Champions Porque mire Mira Mira Tenemos temporada Luego de los partidos Amistosos Se viene un partido De Liga Y inmediatamente Se viene Champions Vamos a ver Si los jugadores Pueden estar al 100% Y hasta aquí Este capítulo Del modo carrera Espero que les haya gustado Muchísimo Ya saben que si fue así Dejen su hermoso like Porque el próximo capítulo No pueden perdérselo También suscríbanse Porque ya les digo El próximo capítulo Jugamos Amistoso Brasil Versus Portugal También jugaremos Champions League No Cuartos de final Versus El Manchester City Si no quieren perderse Nada de eso Simplemente Dejen su like Y suscríbanse A este canal Sin nada más que decir Luis amigos Nos vemos en un próximo capítulo De este modo carrera Pórtense muy bien Y hagan todas sus tareitas Chao cracks Es el FLAV Es el FLAV tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón Con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto Que saco De este modo carrera De este modo carrera